hola bienvenidos todos sean a otro nuevo vídeo blog me presento rápidamente mi nombre es teresa por si ustedes no me conocen este es un canal cristo céntico si no me siguen por instagram las invito a que me sigan por instagram estoy bajo mamá virtuosa el guión bajo blogs y pues ahí estoy un poquito más activa en lo que es mi día diario te invito a que te suscribas a este canal cristo céntico si tú no te has suscrito espero pueda ser bendición para tu vida de alguna manera inspiración para tu vida de alguna manera pero sobre todas las cosas la blog tú puedes recibir algo de parte de dios en esta ocasión estoy empezando ya mi día ya de hecho acabo de llegar de llevar a los niños a la escuela en la mañana en cuanto me levanté metí una lavadora así que voy a pasar la ropa a secar por acá estamos todos muy bien gracias a dios pues ya saben los quehaceres de una ama de casa nunca se acaban siempre hay algo que hacer y aunque no seas ama de casa verdad siempre siempre hay algo que hacer si tienes hijos lo más seguro es que siempre estás ocupado y que siempre estás corriendo para ir para abajo con ellos pero saben gracias a dios por eso hay veces que nos frustramos y luego personalmente hablando sinceramente yo en veces me siento como un uber driver o sea una manejadora de uber porque ando para arriba abajo que recojo a uno dejo al otro vengo y dejo al otro recojo al otro y que vámonos y que vámonos y que para acá y para allá y para acá y para acá entonces si hay veces que si me frustro a veces que como les digo me siento como una manejadora uber que ese es mi trabajo pero no son mis hijos y la otra vez la que venía un poquito frustrada de cansada aparte uno se frustra se cansa se enfada de estar manejando venía yo meditando pensando y dios me dijo aprende a amar esta etapa esta temporada de tu vida no va a durar para siempre y como que el espíritu santo me hizo sentir eso y dije sí cierto es un privilegio el yo poder estar haciendo esto con mis hijos el yo poder dejarlos verdad que se involucren en cosas dejarlos que estén en deportes es un privilegio la verdad sobre todo un privilegio el yo poder llevarlos el yo poder recogerlos el yo poder dejarlos entonces el espíritu santo me hizo sentir eso aprende a amar esta temporada ama todo de ella o sea ama lo bueno ama lo malo ama lo frustrante ama lo cansado y si cierto entonces empezado de las cosas diferentes de que me se cansa mi cuerpo se cansa de que me enfada en veces me enfado es totalmente normal pero pero lo bonito que puede salir de todo eso entonces gracias a dios por eso gracias a dios porque tengo un vehículo gracias a dios porque puedo quedarme yo en casa y hacer todas estas cosas si tú eres una mamá como yo que anda para arriba abajo te animo verá a que veas lo hermoso lo bello de todo valoremos vea lo que podemos hacer y lo que tenemos en este momento en esta temporada de nuestra vida como podemos estar involucradas tanto en la vida de nuestros hijos y pues gracias a dios vea es un privilegio igual vea si eres una mami que trabaja que no tienes tal vez tiempo para llevar a tus hijos recogerlos traerlos también hay algo valioso y algo hermoso en eso vea intento bien llevar esto al reciclaje porque es basura lo bueno que mi cocina no está sucia o sea tengo que hacer lo básico como mapear barrer igual mi sala no no quedó muy sucia les confieso que esta mañana les serví a los niños su desayuno en platos desechables porque ay no luego andamos a prisas ok voy a tirar esto ahorita regreso son las 10 de la mañana y voy a empezar ya se lo que es la comida o sea la cena para nosotros yo sé es súper súper temprano siempre me preguntan vea que por qué empiezo a cocinar tan temprano pero la verdad es que si no empiezo temprano ya no me da tiempo yo como para la una y media ya tengo que tener todo listo ya que después de que recojo a los niños ahorita es una rutina bastante rigurosa o sea ocupada porque tenemos escuela nosotros en la tarde y voy vengo voy vengo bueno ya les conté todo eso pero si yo no tengo la comida lista antes de recoger a los niños lo más probable es que voy a comprar algo en la calle ya cocinado porque no me va a dar tiempo a mí en lo personal de cocinar que siempre trato de cocinar temprano antes de las 12 yo ya estoy acabando mi comida mi cena el día de hoy vamos a hacer un caldito de pollo con arrocito rojo amaneció un poco helado aquí en san diego así que como que se antoja se ve ahí el solecito pero este lado aquí ya tengo el pollo voy a estar usando chicken thighs que son muslos y piernitas ya está descongelándose ahorita lo vamos a limpiar bien con limón lo vamos a lavar tengo el agua empezando a hervirse donde voy a coser el pollo y por acá tengo unos chilitos estos chilitos lo vamos a usar para hacer el arroz para darle un colorcito rojo y que esté un poquito picante casi nada ya lo con limón para que no tenga el olor fuerte a pollo ya empezar aquí ya a picar las verduritas le voy a poner zanahorias y a poner al final un poquito de chile para que le dé sabor vamos a usar ajo cebolla por acá ya tengo la calabacita picada y también ya que vaya a estar el pollito voy a estar usando estos green beans que son frijolitos verdes congelados con el ote aquí tengo el otro también y 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 ya tengo el arroz y se ve bien rojito por el chile pero así me gusta vas a ver va a dar un sabor bien rico y el pollo pues miren ya está casi cocido acá algo que me gusta de cuando compro pollo orgánico es que sale limpio miren yo no lo he limpiado o sea quitado lo negrito que en veces saca el pollo y se ve súper bien ya pase acá lo que es el pollito con las verduritas ya guisadas ahorita voy a dejar que hierva poquito y le echo lo que es el elote y el ejote congelado y va a estar lista ya lo que es la comida ya terminé de cocinar la cena ya limpie todo lo que estaba usando tengo un poquito de tiempo libre así que voy a aprovechar y alaciarme mi cabello ya terminé de alaciarme lo que fue mi cabello y ahorita y en un rato me voy a ir porque si en la mañana me puse mi crema pero no me acuse el bloqueador solar se me olvidó así que vamos a ponernos ahorita rapidito mi cabello como pueden ver yo no me lo he dividido lo que yo hago es que me lo separó así y empiezo nomás así al asiarle a pasar la plancha donde creo que miren como aquí le falta poquito donde creo que necesita al asiarse ya no me la paso y empiezo a hacerle así me toma como unos 30 40 minutos más o menos hacerme todo el cabello ya que pues tengo el cabello largo y miren si ya estoy llena de canas ya les había compartido pero tengo ya un montón de canas especialmente aquí en esta parte y se esconden entre mi cabello pero miren las ven qué bonitas ya tengo un montón ya tengo y la verdad no es algo que me moleste he agarrado ese comentario anteriormente de que me pinte el cabello para verme más joven que me veo muy grande y que no sé qué tanto pero pues si a mí no me molestan no veo porque verdad creo yo que dios tiene el control de absolutamente todo y si él permitió que me salieran tan temprana edad pues ni modo tengo que amarlas quererlas amarme como soy soy hermosa tal y como dios me hizo tú también eres hermosa tal y como dios te hizo no se te olvide que fuiste diseñada perfectamente por el creador de todo el universo así que si él decidió que fueras y te vieras como estás quiénes somos nosotros o quiénes son las otras personas para decirnos que no somos hermosas o no somos bellas muy buenos días ya nos vamos a dejar a los niños a la escuela y hoy amaneció helado y como que lloviendo ponte el suéter mami ya te vas a bajar ya princesa voy a dormir quisiera dormir yo también no quiero ir a la escuela have a beautiful day te amo bye mamá bye love you bye 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 tenía mucho que no escuchaba ese canto de repente de pendora te saca cantos bien viejitos que como que te recuerdan que aquí al mercado bayarte es un mercado hispano y vengo por tortillas y por tomatillos porque los niños me pidieron que les hiciera enchiladas suizas entonces necesito esas dos cosas y de una vez voy a agarrar aquí también el pollito y otras cosas que ocupo este mercado me queda muy cerca de mi casa cuando compro tortillas de maíz me gusta comprarlo de los mercados hispanos porque los americanos como la mis la tortilla la misión la campana todas esas no más no 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 saben igual no no saben igual para uno mexicano no no vamos a ir rapidito antes de que se nos venga la lluvia porque como que si va a llover un poquito más fuerte creo parece ser a ver qué pasa pero si vamos al mercado rápido mira con criança es el el dominio las un necesitamos ян me ganó la lluvia ya se soltó a llover pero ya aquí traigo el mandado seguro es bien difícil venir a una tienda hispana y ver el pan dulce los virotes recién calentitos tamales que huele bien rico es bien bien difícil cuando estás tratando de cuidar lo que estás comiendo y luego venir en una mañana lluviosa y hueles el champurrado puedes oler la avena puedes oler el pan dulce recién salidito los bolillos bien bien difícil que es la verdad pero ven si no más compré lo que lo que venía y vamos a la casita ahora sí porque ya se soltó la lluvia